... Presenta Aconcagua, rehabilitación de adicciones. Y aquí estamos, aquí estamos con Miguel Logaino pronto para recibir a Paula Carino. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, chico. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Hoy viniste acompañado de Rafael. Rafael, sí. Rafael es operador terapéutico del Centro Aconcagua. Y bueno, hoy nos va a contar un poco de su historia y de lo que está haciendo ahora, en su presente, con el tema que vamos a tratar hoy. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. El tema de hoy entonces será la pasta base. Es la pasta base. Pasta base que es una sustancia que crea adicción rapidísima. Rapidísima, sí. Justamente crea adicción de una manera muy rápida por el efecto que al consumirla produce, que es inmediato. Y que también, cuando se consume, el efecto placentero, el efecto placebo es muy corto, entonces se necesita una dosis más, una dosis más, una dosis más para mantener. De eso lo podemos hablar más adelante, lo que son los efectos psicológicos de la persona. Lo primero, me parece, si te parece fito, si les parece... Aduéñate de tu espacio. Aduéñate de tu espacio, me encantó. Saber lo que es la pasta base y saber lo que tiene, los componentes que tiene, que está el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína cristalizada. Luego esto se mezcla con queroseno, gasolina, ladrillo, tiza, cal, bicarbonato de sodio. ¿Por qué le quiero dar relevancia a esto? Veneno puro. Veneno. Todo eso tiene la pasta base. Todo eso tiene la pasta base. Y todo eso va al cerebro, ¿no? Del individuo, por ende, los daños que causa, que lo vamos a hablar más adelante, los daños psicológicos, son bastante apremiantes. O sea, son gravísimos. ¿Y permanentes? Según el tiempo de consumo. Según el tiempo de consumo. Rafael, ¿y cómo llega, por ejemplo, un joven? ¿En qué estado llega? A la clínica. A la clínica. Y nosotros particularmente los vemos llegar en condiciones bastante deplorables. Muy deteriorados desde el aspecto físico, desde su vestimenta, las pocas pertenencias que le quedan. Sí, autoestima cero seguramente. Sí, desde el aspecto psicológico, ni qué hablar. Y eso nos lleva incluso días o semanas empezar a abordar ese tema. Primero, es la contención. Yo particularmente, ya en años que hace que, casi cuatro años que estoy como operador terapéutico, por los turnos y las guardias que yo cubro, me toca trabajar en esa parte inicial principalmente, ¿no? Cuando llegan. Porque además muchos de ellos están en situación de calle, separados de la familia seguramente. Sí, por supuesto, los vínculos, todos los vínculos, pero con la familia y con todos los que hayan tenido, están extremadamente deteriorados. Hay que empezar muy de a poquito a restablecerlo. Pero ya te digo, lo primero, por tanto, llevan una semana de adaptación, a entrar, a ver de qué se trata el dispositivo. En muchos casos no lo saben. Hay mucha desinformación al respecto. Ustedes llegan en condiciones muy... ¿Por voluntad propia llegan? En el caso de los usuarios... De pasta base. ...problemáticos, sí, intensos de pasta base, es más difícil verlos llegar por una voluntad propia. En realidad, ahí influye mucho el entorno que a veces, como les decía, está muy deteriorado con la familia o lo que fuera, pero de repente un amigo, un conocido, alguien logra hacer esa primera intervención, de acercarlo a una puerta de emergencia, a ser evaluado por un psiquiatra. Tiene que suceder como varias cosas. Y ahí arrancan ustedes un esfuerzo titánico por retenerlo, es decir, que se quede adentro. Claro, y sí, antes de responderte esa pregunta, lo que hablaba Rafael, ahora también muchas veces los organismos legales, los legales, porque o es o la cárcel o te internas en un tratamiento para rehabilitarte. Vemos muchos chicos que usan pulseras, de estas que se usan ahora las tobilleras. Correcto, todo esto se ve en comunidad terapéutica. Por supuesto que hay un esfuerzo, no para que se quede, o sea, si el individuo, si el consumidor, el usuario, no tiene la conciencia plena de que quiere salir de la situación, de que ya no le funciona su vida así, que se demora bastante, no, miento, en pasta base es mucho más rápido el proceso, que con alcohol, marihuana, cocaína o cualquier otra sustancia, por los componentes que tiene, porque toca a fondo mucho más rápido. Los efectos que tiene esto, por ejemplo, a nivel físico son pérdida de peso, ¿por qué? Porque es una droga alucinógena que te hace perder el apetito. Entonces hay pérdida de peso, la piel cambia su matiz, también poca tolerancia a las enfermedades, porque también la parte inmunológica se ve afectada. Tenemos también problemas hepáticos, problemas intestinales, eso a nivel físico, ¿no? Taquicardias, diarreas, insomnio, verborrea, sudoraciones y problemas de aprendizaje y problemas psicomotrices. Eso en la parte física. En la parte psicológica está, ya ahí tenemos que Rafael seguramente va a ayudarme, ¿no?, con este tema de la parte psicológica. Los problemas son las alucinaciones. La baja autoestima. Sí, por supuesto, esa es la previa, ¿no?, antes de consumir, la baja autoestima. Bueno, sí, se va reforzando, se va reforzando a medida que, sin duda... Y cabe menos. Sí, claro, ya después no queda nada, correcto. Y sí, en lo psicológico, bueno, se afecta toda la parte de lo que tiene que ver con él mismo, pero también sus relaciones, por ejemplo, luego familiares, con amigos, todo este tema se ve afectado. El individuo también psicológicamente ya no es, o sea, pierde la capacidad de ver la realidad. Se desconecta de la realidad. Su capacidad de decidir, de optar, todo. Correcto. Permitirme un segundo, Rafael. Estamos hablando de algún rango de edad y más un sexo que otro, ¿cómo es eso? ¿Sabes qué no? Que se da, como todas las drogas y transversalmente atraviesa todas las capas sociales, niveles socioeconómicos, estrato cultural, hasta niveles intelectuales, edades. Por supuesto, todos sabemos que la pasta base es un fenómeno que ingresó al Uruguay a partir del 2001, año 2002, por tanto, de repente gente que empezó a consumir en los 80, en los 90, ya no llegó a, o llegó a ese consumo con una edad avanzada. No es lo más frecuente, no es lo más frecuente. Más bien son chiquilines más jóvenes, pero no hay que idealizar o pensar en la idea de que solamente los gurises, pensar solamente al usuario problemático de la pasta base como un chiquilín de 15, 16 años, de un contexto determinado. Hay que intentar desestigmatizar. No, por eso lo preguntaba, ustedes no son médicos, pero en algún momento nos vendieron acá en Uruguay como que la pasta base te mata. Te mata. Pero ya veo que no te mata. Según. Te podrá destruir el cerebro, pero... Claro, o sea, tanto como matarte, sí, o sea, mirá que una de las partes físicas también sube la presión arterial, ¿no? No, puede darse, pero no lo que nos vendían, Fito, que yo me equivoco. No, no, no. Cuando vino la pasta base, digo, no estoy diciendo con esto sacándole ni una pica de gravedad, digo. Sin duda, pero hay algo que es clave. Para un adicto, o sea, adicto a la pasta base o a lo que sea, o sea, a lo que sea, no, a las drogas, hay tres terminales, la cárcel, la locura o la muerte. O sea que sí, estamos hablando de que te puede llevar a la muerte. Ya sea porque estás consumiendo y tuviste un sobreexceso de consumo y te... Una sobredosis. Una sobredosis y te fuiste para el otro lado. O porque puedes conducir bajo los efectos de la pasta base y matarte. O porque toda la parte inmunológica también está arruinada. Porque la parte inmunológica está... Y te mata un refri. Exactamente. Por eso yo decía que hay poca tolerancia a las enfermedades, porque afecta a toda la parte inmunológica. Hay una de las... Miguel te insinuó una pregunta en un momento que también me llama la atención. ¿Cómo retener a ese adicto? Porque yo he trabajado también con la adicto de la pasta base y he tenido momentos de lucidez del gurí que te dice, Fito, llévame, intername en algún lado. Pero a las 12 horas no está más. O menos. Se fue. Entonces, ¿cómo lo...? Porque no es un hogar a puertas cerradas. No es este... No. Te entiendo. ¿Entendés? Lo que pasa es que en lo ideal, en el abordaje ideal, lo mejor sería que esa persona atraviese un periodo, aunque sea de unos días de desintoxicación... Y que no pudiera ser nido. En otras condiciones. En un sanatorio, en un psiquiátrico, una cuestión así de retención. Nosotros, ya cuando lo recibimos, lo hacemos desde un abordaje humano y hablando y conteniendo y conversando. Pero, como vos decías, nosotros con el paciente hacemos un contrato en el cual él adhiere a este tratamiento hasta el momento que... Que quiera. Que quiera, que pueda. Siempre utilizamos más el que pueda que el que quiera. O sea, el operador y nuestro trabajo en realidad es entender, más que nada, los momentos de las personas y el momento en el que está pasando esa persona. Por eso yo te hablaba hoy al principio de esa necesaria contención total, ¿viste? Estar permanentemente arriba. No hay ningún sistema o ningún... donde realmente el chico quede encerrado y no pueda salir hasta que pase ese periodo de abstinencia. Como ver, hay, ¿no? Uno de comunidad terapeuta. Ah, claro. No, 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 no sabía si había. Hay sanatorios psiquiátricos. Sí. Claro. Sí, sí. Cuando se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir. Porque aparte una persona puede querer irse, pero no puede enfrentar el tema de venir y hablarlo contigo y decir, bueno, abrime la puerta que me voy a retirar. Si no que sabe que va a venir todo un... se va a disparar un protocolo de, ¿no? Entend hablar con él en una conversación, una escucha, incluso abrir una asamblea con el resto de sus compañeros. Y hay un montón de acciones que nosotros tomamos a partir del momento de que él expresa que se quiere ir. Dentro de todo eso, tenemos que ir evaluando. Si esa persona se pone violenta, patea, rompe, le pega a alguien o pone en riesgo nuestra misma integridad, siempre intentamos, y de hecho es como se hace, se habla con la familia, se intenta quedar. Siempre tenemos un referente afuera que sea lo menos traumático posible, se abandona, que lo vengan a buscar o que pueda... no le entregamos las pertenencias, que no se pueda ir a consumir. Siempre en definitiva es una de las respuestas a la abstinencia y a lo que siente la persona, esa desesperación por ir a consumir. Claro, y sobre todo que un paciente no lo puedes obligar a estar internado sin su consentimiento. Entonces, lo que él habla es muy valioso, se intenta contener, ¿no? Pero no se puede obligar. Y algo para... Hay un proyecto de ley que plantea que sí. ¿Cómo? Hay un proyecto de ley que plantea que sí la internación compulsiva. Tienen que firmar dos psiquiatras, sí, para eso tienen que firmar dos psiquiatras. No sé si salió al final. No, no, no. No, 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 pero sí, hay un caso en donde sí puede internarse en contra de su voluntad, pero tienen que firmar dos psiquiatras, un médico, y ahí sí hacer la internación. ¿Por qué? Porque este individuo o este adicto afuera puede estar causando daño a la sociedad. Exactamente. Y en un momento cuando Mujica era presidente dijo, está de moda ser presidente y decirle que llevarlos al forro. Sí, te vamos a meter a patada en el traste. Sí, sí, sí. Sí, yo ante eso pensé mucho. Fue en el 2012 por ahí. Y una costumbre bastante a veces nuestra de poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Primero hay que informar, primero hay que generar conciencia, primero hay que abrir centros, lugares, lo que puedas hacer eso, porque en una comunidad terapéutica tenemos rejas para que no entren ladrones, pero no para que se vayan ladrones. Sí, porque te lo metes para adentro, pero ¿a dónde? Pero y... Exacto. Se requiere sí o sí, para una rehabilitación se va a requerir de la persona, de la voluntad de la persona. Por supuesto que en esto como hablábamos hoy, que vos me preguntabas, ¿cómo llegan por voluntad propia? O sea, capaz que la voluntad que tiene se expresa en el 1%, o sea, no le alcanza, le va a durar 10 minutos. Puede ser, claro. Claro. Pero ahí es donde nosotros empezamos a reforzar, reforzamos todo lo positivo que está haciendo, le empezamos a ir mostrando de a poco. Ahora, en el momento que tenés un chico así que te dice, tiene ese rapto de lucidez y te dice intername, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿Qué hay que hacer? A una puerta de emergencia, ser evaluado por un psiquiatra inmediatamente, lo antes posible. Ya fuera, si tiene, perdón, disculpame. No, no está bien, dale. Si tiene, ahí hay que hacer determinadas preguntas, si tiene cobertura mutual, o si no se puede informar, que puede acercarse a la puerta del Maciel, que puede, tiene que ser evaluado por un psiquiatra. Yo fui a la puerta del Maciel. Y no te... Una pastillita y quedate en la sala de espera. A los 10 minutos se fue. Sí. No lo derivaron a ninguna institución. Al otro día de mañana lo mandaron a remar, creo que era. Tenemos que tratar de trabajar todo desde el lugar que nos toca, en que eso cambie, ¿viste? En que eso cambie y que haya una respuesta. Por eso a mí me preocupa el contenerlo como... Porque ese momento, como decís, ese momento de lucidez puede que le pase una vez, y que la próxima vez que le pase sea dentro de años, dentro de que todo ese periodo se destrozó su vida, desestructuró totalmente todos sus vínculos. Pero es importante que haya una respuesta en esos momentos, porque son muy difíciles. Paola. Sí, no. Sobre lo que están hablando, que es importante, ¿por qué hay ese minuto de lucidez y luego a la una hora, 15 minutos, se quiere ir? Porque es justamente una de las partes en cuando el individuo está consumiendo pasta base. Hay tres etapas, ¿no? Una que es la euforia, cuando él consume, se siente poderoso, se siente bien, hay bienestar. Luego la disforia, cuando corta el consumo por un rato y pega un bajón estrepitoso, ¿no? De esa sensación de placer a una angustia y una depresión despeluznante. Y luego pasa la etapa ya de la adicción, en donde necesita recurrir nuevamente al consumo para volver, o para mitigar esa disforia, o para volver a sentir la euforia. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ellos paran, cuando deciden parar, es muy difícil. Lleva muchos días, o sea, lo ideal es un proceso de desintoxicación realmente, porque lleva muchos días en que él desvincule y se desasocie de la idea del placer inmediato. Le dicen, son llamados adictos al miedo, adictos al peligro, por la sensación que produce la pasta base en el individuo. Correcto, dicen adictos al miedo, adictos al peligro. Pero es justamente eso, como es tan estrepitoso el cambio de la euforia a la disforia, ¿cómo lo contienes cuando para? ¿Cómo lo contienes cuando para? Por más que tenga toda la voluntad y toda la gana de salir y el apoyo de la familia. Entonces, hay que hacer un trabajo, como decía Rafael, de concientización, de contención, de mucho amor, porque acá hay de mucho amor. Y, bueno, ir llevándolo, porque si llega y pide ayuda es porque quiere salir. Y esa es la mejor herramienta que tiene, el querer salir de la problemática. Muy bien. A veces es difícil encontrar a dónde. Es difícil. Hubo, como experiencia, hubo otro lugar con el cual me comuniqué, en el cual me decían, sí, sí, primero tiene que ir a sacar el carné de asistencia, vamos a tener una reunión con la familia, y después le dije, no, mi amor, ya lo perdí. Sí. Ya lo perdí. Muchas veces las trabas burocráticas, parece que trancáramos a las personas en el caso de la llegada, pero en este caso estamos hablando también de Aconcagua, donde yo trabajo, están cada vez más abiertos dispositivos y posibilidades, llegando entre convenios con mutualistas, se están buscando. Por eso les decía, tenemos que intentar todo desde el lugar que nos toca, ir desidealizando, desestigmatizando un montón de cosas que van desde el abordaje terapéutico, la rehabilitación, la recuperación, que siempre se termina como hablando del tráfico de la droga, de los efectos, y no hacemos mucho hincapié en que existe la rehabilitación. Paola decía recién, las tres terminales famosas, estas que se hablaba siempre, yo creo en la cuarta y creo en la comunidad terapéutica como una rehabilitación. No tendrán, me imagino, porcentaje de la cantidad de adictos en relación a los que se presentan a un tratamiento, pero de los que se presentan al tratamiento, ¿hay un porcentaje de éxitos? Yo soy uno, yo hace unos cuantos años, sí, por suerte, y es una herramienta importante para que desarrollo hoy para trabajar, una herramienta que es mía, que cuido y valoro porque es muy valiosa y mal usada, peligrosa. Entonces, nada, para lo que me siento más que nada es para lograr esta empatía, pero sí, sí, claro que se puede, se puede como se puede todo. Pero hay un gran porcentaje o un mínimo porcentaje de recuperación? Y eso le pasa que después va a depender mucho, Fito, ¿viste? Va a depender mucho de qué estadística vos estás tomando. De los que van a la clínica, digo. Por eso, pero yo te puedo dar por rehabilitado a aquel que terminó el tratamiento. Tenemos un porcentaje, se arrimará un 5%, un 10%, depende del año, depende del grupo que se haya formado, cómo trabaje. Hay, hay altas, por suerte, estamos viendo cada vez más pacientes que podemos darles el alta, pero después, esto se trata de sostener. La rehabilitación no es una meta, es un camino, ¿viste? Correcto. Si lo tomás como una meta, yo estoy rehabilitado hasta el día que vaya y consumo de vuelta. Claro, porque no tiene cura. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿viste? Porque esto se trata de hacer un cambio radical entre lo que hablábamos. Hoy la pregunta iba por tal droga te mata, ¿no? Vos, al drogarte de esa manera, estás adhiriendo a un proyecto de muerte. Nosotros lo que intentamos hacer es ayudar a la gente a revertir eso y a crear un proyecto de vida, que eso es la única base que entendemos la recuperación. Para salir de cualquier adicción. Dice así. Lo que pasa es que Miguel se refería a cuando nos vendieron la pasta base, cuando ingresó al país. Sí, sí, yo lo entendí. El mensajero es una droga que los mata en seis meses. Las autoridades dijeron que sí, yo pensé que iba a haber dos muertos por año. Yo también. Dos muertos por año. Bueno, y otra cosa que hay que desestigmatizar que es importante es el tema de que solo las personas con bajos recursos consumen pasta base. Es mucho más, lo comparan con la cocaína, ¿no? El que consume pasta base, supuestamente el que consume cocaína es más. No, ¿por qué? Porque el efecto de la pasta base, al ser tan corto, mientras que lo consumes, consumes mucho más. Entonces tienes que comprar mucho más. ¡Qué mucho! Y no tiene nada que ver, lo que decía Rafael, muy asertivamente, ni con el donde creciste, ni la edad, ni la condición social. Ni económica. Es lo más democrático que hay. La adicción es absolutamente democrática. Terriblemente democrática. Lamentablemente. Muchísimas gracias, Favala. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes, Chico. Yo pido un aplauso para Rafael. Sí. Obviamente. Y nada, te esperamos la semana que viene. Cómo no, acá estaremos. Muchísimas gracias. ¿Nosotros vamos a una pausa? Pequeña pausa. Ya seguimos con más día a día juntos. Presentó Aconcagua, rehabilitación de adicciones.